A mi familia, a mi ciudad, a mi tierra, pero cuando llegué por la primera vez acá en México me sentía como si estaba en mi casa. Ah, ¿de verdad? La gente sin conocerme me abraza, me besa y no sé. No sé. ¿En Italia son así? Sí. Yo soy así, no sé ver. No, 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 pero te voy a decir algo, te voy a decir algo. Porque ahorita platicábamos en el corte y yo tengo un par de amigos de Italia y son fríos, son un poquito, yo los siento un poquito fríos. ¿De verdad? Sí, un poquito. Digo, no sé si sean todos así, pero ellos me dicen que, bueno, por costumbre, por educación, son un poquito fríos. No son como nosotros que, hola, beso, adiós, beso. No, 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 no se saluda con el beso, no. No se saluda con eso. Ok, ok. Pero nosotros del Sol Italia somos calientes, ¿no? Ah, se dice sí, no sé. Sí, no, pues cálido. Cálido, cálido. Sí, porque aquí calientes es otra cosa. No, 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 cálido, somos cálidos, sí, sí. Pero no sé, no sé, usa saludar con el beso, no, eso no. Y extrañas, extrañas tu tierra. ¿De aquí, de México para allá, qué tiempo es? ¿Eh? ¿Cómo? De aquí, de aquí para Italia, donde vives, ¿qué tiempo te haces de viaje? Y... ¿Cuánto, más o menos? ¿Día y medio? Sí. ¿Once? ¿Día y medio? No, ¿medio día? Sí. ¿Qué razón o no? A ver, vamos a... En Italia. No, no, que tú queme aquí esto. A ver, están hablando de aquí en Italia. Sí, con escala, 11 horas, como te estaba diciendo antes, ¿no? 11 horas y media, más o menos. Pero tenemos que hacer una escala y todo eso. Platícame de esta canción que vamos a escuchar ahorita. Sí. Pero quiero que tú me platiques para que cuando la gente la escuche, entienda. Sí. Este amor lo vale. Ni... Yo soy muy atada de esta canción porque habla de amor. Ok. De verdad, casi todas las canciones hablan de amor y de ese amor. Pero esta, en particular, se puede decir en español. Claro. Ok. Tú puedes decir lo que quieras aquí, ¿eh? Este es tu programa. Tú puedes decir aquí lo que quieras. Aquí hay presupuesto. En particular, sí. Yo soy muy atada porque habla de amor y para mí el sentido que tiene es que vale la pena luchar por amor. ¿Sí? Sí, yo soy amorosa. ¿Has luchado? ¿Has luchado por amor tú? Yo lucho siempre por amor. ¿Sí? Sí, por amor de, no solo de una pareja, un amor en general, por mi público también, por mis músicos, mi hermanas, mi familia, sí. Vale la pena luchar por amor. Este amor lo vale. Este amor lo vale. Pero en el caso del disco, ¿habla en particular de un amor de pareja? ¿De quién? De lo que quieres tú. ¡Ah! ¡Qué inteligente! ¡Qué inteligente! ¡No se dejó! ¡No se dejó! ¡Astuta! ¡Astuta! ¡No se dejó! ¡Muy bien! Y esta canción es, es, la han adoptado mucha gente, está sonando muy fuerte, está ocupando lugares importantes en la radio en nuestro país. Sí, creo, creo sí, ¿no? Sí, Pepito. Sí, sí, sí. Pepito dice sí, mi disquera dice sí, entonces... Entonces sí. Sí. Este, este sencillo vale. Vamos a escuchar, me gustaría que escucháramos esto que se llama Este amor lo vale, en lo que trato de sacarle otro poquito. Vamos a escucharlo, ¿te parece? Preséntala tú, preséntala tú. Ok. Alexandra Moroso con Este amor lo vale. La noche. La noche. La noche.